Hola, desde Ser Libremente nos encontramos en The Festival of Consciousness. Nos está acompañando Astico. Astico, bienvenida. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por tu presencia y por venir a compartir con nosotros. ¿Es tu segundo año en el festival? Sí. ¿Cómo está siendo para ti? Pues me están encantando todas las ponencias en las que he estado. Bueno, estamos trayendo a la consciencia temas que normalmente no hablamos de ellos, aún a pesar de que estamos en inteligencia artificial, que estamos súper avanzados como humanidad o eso nos creemos, como la muerte, como la sexualidad. Y esta toma de consciencia me parece una sanación enorme para el mundo. Y que haya eventos como estos, que son amorosos, que están organizados con mucho cariño, es maravilloso. ¿Has tenido tu taller esta tarde? Sí. Y tú siempre hablas de algo que es encarnar la consciencia, ¿no? Lo importante que es esto, vivir la consciencia, encarnarla, ¿no? Es que siempre, todavía vivimos un condicionamiento que es un cisma entre lo que es el espíritu, que es lo que tenemos que alcanzar y nos tenemos que flagelar como pecadores para llegar a ese lugar de pureza y esa negación del cuerpo, y eso está todavía muy dentro, y la negación de nuestra parte mamífera. Entonces, hasta que no integramos el espíritu en la materia, hasta que eso que estamos viendo como consciencia tiene que ser práctico en todos los ámbitos, tiene que ser práctico en la sexualidad, tiene que ser práctico en nuestra forma de alimentarnos, tiene que ser práctico en la forma en la que llevamos la economía, tiene que ser práctico, porque si no, no sirve. Y que la humanidad hable de consciencia o de inteligencia y que podamos ir a la luna y hacer todas estas cosas, pero que no hayamos mirado la energía del primer y segundo y tercer chakra, o sea, que es la supervivencia, la sexualidad y el poder, que son los pilares de nuestro ser mamífero, que eso, o sea, que haya gente muriéndose de hambre, por ejemplo, en el planeta, dice mucho de nosotros, no estamos muy avanzados, ¿no? Entonces, para mí, cuando te despiertas y sabes que eres todo lo que es, estás al servicio, porque eso tiene que estar encarnado. La vida es una celebración, es un misterio tan hermoso que hasta que no lo vivamos como tal, sí, no hemos acabado nuestro trabajo. Aquí estamos. Aquí estamos. Sí. Hay otro espacio que tú siempre ofreces y siempre abres, que es el espacio del corazón. Ese lugar tan neutral, pero tan vivo a la vez. ¿Qué has descubierto tú en ese lugar? Cuando se despierta la conciencia, se despierta el corazón. El corazón es la energía en forma de amor que tiene el descontrol suficiente para poder traer eso a la Tierra, esa conciencia a la Tierra. No hay ninguna otra razón más que por amor, ¿sí? Y ya puede ser el amor humano individual entre nosotros o el amor en general por todo lo que está vivo. El corazón es un lugar de descanso para la conciencia. Y además es el motor, porque ahí es la... Si hablamos de dualidad, conciencia y energía, cuando hay conciencia, la energía cobra la forma de amor. Y ahí es el punto de encuentro entre conciencia y energía en el corazón. Sí. Antes también nos hemos cruzado y os he pillado en un debate muy interesante, que sé que a ti te interesa mucho, que es la mirada que tiene la ciencia en lo que está ocurriendo con la espiritualidad, en esa reconciliación que está habiendo. ¿Cómo lo vives tú esto? ¿Qué descubres en ello? Yo siento que la ciencia del mundo occidental nos está reteniendo en nuestra capacidad de volar hacia descubrirnos como algo más grande. Iba a decir como Dios, no quiero que haya un malentendido, pero como algo más grande. Y es la ciencia la que nos está reteniendo, porque es tan pequeñita y tan empírica que si no es inmediatamente demostrable, inmedible, entonces no creemos en ello y no nos damos la oportunidad de experimentarlo. Yo creo que ahora es un momento de tener que abrir a los descubrimientos que van más allá de esa cosa petita de medirlo todo. Que amen, que se despierten por la mañana y amen. Amen el cuerpo dentro del cual está su conciencia, que amen el café que se van a tomar, que amen los ojos de las personas que se están encontrando, que amen lo que hacen, que amen la vida, porque es una experiencia única, misteriosa, irrepetible. ¡Gracias!